Hoy en día tenemos un invitado especial, la señora Ana María, que viene de Holanda. Y el motivo estaba para donar el cliente en la que tiene visión abajo o que está ciego. De manera que es por tomar un led, así no está mirando nada, es por tomar un led de salsa. No está una limitación visual, pero no está una limitación de vida. Y también, ¿cuál es el cliente, el público que está presente? ¿cuál es la visión de la experiencia de la emenda? Por ejemplo, desde el comienzo, hay un par de clientes con la visión, pero un led de salsa, también no está por WAC. Entonces, lo que nos está enseñando durante el periodo de revalidación. Por ejemplo, no está por mirar, pero por usar otro sentido. En el caso de aquí, está el sentido de oído. Y el cliente ha logrado enseñar el paso de salsa. Patricia, mira cinco tipos de Ibrel Ribamesa. ¿Puedo explicar al pueblo de Buneiro qué es el Ibrel aquí? ¿Cuál es el Ibrel? Tiene diferentes malas en la manera que los clientes se miran. Por ejemplo, un DJ está una persona que no se mira sino luz. Y no puede ver detalles. Luz solo. Tiene otro que no puede mirar de una banda, pero de otra banda tiene visión coclear. Es decir, está que mira medio medio de un ojo. No estaba tan un también que tiene mácula de generación. Que está que no está mirando medio medio de un ojo. Voy a poder mirar rondo alrededor, ¿verdad? Y no estaba tan un par con coclear y nada de una banda. Y teníamos un que está representando de manera que la señora Marita mira. Es decir, está que tiene una visión coclear de una banda y arriba solo. Es decir, es diferente para identificar o representar de diferentes maneras que la gente con la visión de la mirada. ¿Cuál es el Ibrel de salsa? Bueno, el Ibrel de salsa es muy bueno. ¿Qué te gusta de este Ibrel? ¿Cuál es el Ibrel de salsa? No, es normal. Me da bien bien, tengo dolor, me da bien también. Es decir, como no puedo bailar, normalmente ahora puedo bailar. Me da cerraro, todo lo que no hay. Ahora, un mes puedo bailar. ¿Cuál es el Ibrel? 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 Gracias por ver el video.